Cuando ustedes digan Échale compadre Yo lo voy a bajar y yo te voy siguiendo Hola soy Jenny Castillo mejor conocido como Ganso Llevo 7 años patinando Me gusta aprender en transiciones Como minis, bowls o todo tipo de sport Siempre y cuando sea ritmo de la música Daisy Deasy que es mi banda favorita O de Charlie Montana que es la bandota Y si tienes la bandota Que yo si lo que voy a hacer Si te nada con mi me mandata Estoy lleno de tatuajes Vemos que traes ángeles Es que te sienta la metálica ¿Quién te pierda la pesadilla? ¿Quién eres una estrella de rock? 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 ¡Gracias! 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 Los hombres más importantes de la Kanye Buda y la Milwaukee están aquí enfrente, al lado de la Diverse. Un abrazo muy grande, queridos cinco fans. Charlie Montana pagaría lo que fuera para que sean felices. Los quiero mucho.